La siguiente parodia está hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. Ah, Mr. Bobo, ¿estás seguro de que esto nos hará más fuertes? Pero a mí de social... ¡Lo siento! Ya lo creo que lo sientes. Ahora poneos en el círculo. ¿Ah, sí? ¿Estamos bien? ¡Sep! ¡Adiós! ¡Espera que...! Muy bien, hoy empezaremos tu entrenamiento. Bien, dime, ¿cuál será mi primera lección? Bueno, lo primero que debes hacer es... ¡Atrapar al mono! De hecho, estaba por... Bueno, vale, diviértete con eso. Mientras tanto, ¿en algún lugar? Vaya, este lugar es una ruina. Lo sé. La desolación, las ruinas, el horror. ¿Dónde estamos en Nueva Orleans? Krilin. ¿Qué? Muy pronto. Debes construir planos adicionales. Chao, saléjate de ahí. ¿Por qué? No tienes ni idea de qué es eso. Puedes coger una infección. ¡No eres mi padre! ¡No me digas que...! ¡Ah! ¡Chaoos! ¡Mi compañero! ¡Gay! ¡Ey! Al menos no invierto todo mi tiempo viviendo solo con un gato. ¡Ey! Al menos vivo en casa de Bulma. Ah, eso no viene a cuento. Pues dice que era esto soltero. ¡Ey, Russell! Mira a quién tenemos aquí. Sí, tenemos turistas, Sprout. Deberíamos darles un tour. Sí, directos al infierno. Porque los mataremos. Con nuestras dos diabólicas manos. Llenas de diabólicos dedos. Que usaremos diabólicamente para matarlos uno por uno. Hasta que... ¡Oh, por Dios, Russell! Ya lo han entendido. Somos malvados. Cállate de una maldita vez. ¡Oh, por Dios, por qué! ¡Oh, Dios, esto no puede ser peor! ¡Hola! ¡Depende de nosotros! ¡Tenemos que atacar juntos! Bien. Espalda con espalda. Hagamos esto por Chaos. ¡Y por Krillin! Vale, solo por Chaos. ¡Aaaaaaah! Bien. Vamos a ver cómo les va a ir dentro. Bueno. ¿Cómo se ha ido? ¡Oh, fue horrible! Una insondable oscuridad. Bien. Habéis pasado la primera prueba. ¡Oh, gracias a Dios! Pero tengo malas noticias. Eh... ¿Qué? ¡Vais a volver! Pero... Sí. ¡Adiós! ¡Esperad! Mr. Popo, ¿me podrías decir a dónde los has mandado? Te diré dónde no están. ¡En el cielo! ¡Yahú! ¡Bien! ¡He capturado al mono! ¿Ahora qué? ¡Oh, un grillo! ¡Sí! ¡Me llamo Gregory! ¡Voy a aplastarlo! ¡Voy a aplastarlo! ¿Qué? ¡Oh, santo cielo! ¡Aaaaaaah! ¡Cállate, Gregory! ¡Yarrrrr! ¡Cállate, Bojack! ¡Parece que vuestro entrenamiento ha finalizado! ¡Pero sí, Mr. Popo! ¿Tienes unas últimas palabras que decirles? Todos vais a morir. ¡Gracias, Mr. Popo! Bueno, chicos, creo que va siendo hora de que os vayáis. ¡Pero sí, lo único que hemos... ¡Piramide social! ¡Aaaaaaah! ¡Alejadlo de mí! ¡Completé las dos primeras lecciones, Kaiosama! ¡Sí, felicidades! ¡Has atrapado a mi mascota Bubbles y le diste a Gregory una contusión cerebral! ¡Maldito psicópata! Ahora podemos empezar el verdadero entrenamiento y te enseñaré el... Ah, antes de eso, ¿podrías decirme algo de los Saiyan? No mucho que no te hayan dicho ya, excepto que todos murieron hace 20 años. ¡Ah! ¿Incluso mi padre? ¡Chip! ¿En serio? ¿Y que los mató? A ver, déjame ver... Veamos... Monos estúpidos golpeados por asteroides. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Posdata! Freezer es la caña. Eso no parece bueno. ¡Vaya coñazo! ¡Volvamos a entrenar Kaiosama! Ha pasado un año. Los personajes que hicieron cosas en la serie pasada, pero no en esta, finalmente se encontraron en la necesidad de invocar al dragón Shenron para revivir a Goku. No lo entiendo. Eh, ¿me puedes repetir para qué hacemos esto? Porque mi hermana Baba me dijo que lo hiciera. Habéis invocado al dragón eterno. Pedid vuestro deseo. Y yo... Eh, ¿sois vosotros otra vez? ¿Es que nadie más puede encontrar estas malditas cosas? ¡Ah, que os den! ¿Qué queréis? Hay dos Saiyajines horribles viniendo a nuestro planeta. Y necesitamos a Goku para que los derrote. Así que revívelo. ¿En serio? ¿Podrían desearme a mí, un dragón mágico, mandarles un campo de asteroides, un cable cruzado o ir directos al sol? Yo que sé, echarle imaginación. No, mira, mientras tengamos a Goku estaremos bien. Vale. Eh, lo que sea, cumpliré ese deseo. Pero luego no vengáis a llorarme cuando la mierda esta se os descontrole y alguno de vosotros sea asesinado. Ah, ¿quién quiere engañar? Lo vais a hacer. ¡Ey, Kaiosama! ¿Estoy vivo otra vez? Sí, convenientemente has aprendido el Kaioken y la Genki-Dama fuera de escena. Así que ahora sal de mi puto planeta. Muy bien, y gracias por el entrenamiento, Kaiosama. Será una dura batalla cuando regrese a la Tierra. Pero ahora estoy seguro de que puedo ganar a esos Saiyajin... ¡Que te vayas! ¡Vale, adiós! ¡Ah! ¡Dios, ¿qué acabo de hacer? ¡Estoy solo otra vez! ¡Cállate, Mabels! Bueno, yo sigo aquí para ti, señor. ¡Cállate, Gregory! ¡Jor! ¿Me sigues teniendo a mí? ¡Cállate, Mojak!